Este programa ha caído de maravilla y gracias al programa de alimentación escolar. Con la entrega de las canastas se beneficia el niño, pero también se benefician otros de esa misma familia. Me encanta el programa, tengo ya recibido 14 veces la bolsa. Son alimentos que se pueden variar, con pollos, sus carnes y para la familia también me ha sido bien. Nos han dotado de herramientas, de insumos, de semillas, nos han dado formaciones, cómo preparar terreno, cómo sembrar y todo eso lo llevamos también a los niños. Satisfecha y contenta por la cocina que nos ampliaron, nos pusieron más grande y está más fresca. Por lo menos antes agarramos agua por barbe y ahora va a ser por tubería directamente. La activación de los baños también es una de las cosas primordiales y principales que se ha logrado gracias a este beneficio. La atención de los niños, la preparación de los alimentos, tenemos las condiciones para potabilizar el agua. Les gusta como elaboramos ahora el nuevo vernuco, los nuevos alimentos que están llegando. Aquí se ha aprendido a comer calabacín, berenjena, lo que era un poco comida de verdura, les encanta. Muchas gracias por apoyarnos y sean bienvenidos a nuestro escolar. Muchas gracias. 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 Gracias.